Música Bienvenidos amigos oyentes, amigos espectadores al episodio número 9 de la temporada 2 de Asti Steng Hoy en el Josep Mesalles como copresentador del programa Si Emilio, mira, me ha fichado, copresentador Si, si, además parle cuando toque y el Pablo no tanque el micro y se escolte todo Pero que te vindré tan poca, a ver si me fas vindre una mica més Exacte, pues escolta cada semana A los copresentadores siempre les pregunto si ha habido algún hecho, alguna noticia algún acontecimiento que les ha llamado la atención en los últimos días o en las últimas semanas teniendo siempre en cuenta que hay una diferencia entre el momento en que se emite el programa y el momento en el que lo estamos grabando O sea que si es una noticia de hoy de cuando grabamos el espectador y el oyente la va a escuchar dentro de 10 o 12 días Bueno, pero ahora no puc preveure el futuro Per tant, solo son las noticias que han pasado Exacto Que no me equivocaré Malament aniria, ¿no? Sí, sí Bueno, una cosa que a jo m'ha arribat és difícil d'explicar perquè, claro, si no se meten depèn quines imatges no ens donem compte del que passa i si se meten hi ha imatges que són veritablement molt fortes i sempre està allí aquell codi del periodisme que dius, hosti, això s'ha de mostrar, això no Però el que m'ha arribat a dins de tot és la imatge d'aquesta dona nigeriana, me pareix que va perdre el fill al mar Ah, sí, està en una patera, ¿no? I està en una patera Cridant A veure si el podien agarrar La verdad es que ha habido imágenes también, más o menos por los mismos días salía una fila creo que eran 74 fallecidos ahogados en el mar que los habían colocado en la orilla alineados era realmente terrible Sí, sí a la munt que ho estem passant mal tot psicològicament perquè estem tancats per la pandèmia i tot solte fa falta veure que encara hi ha gent que no és que sufris que el doble és que és un puig al mes I luego, aquells que estan en Canarias en aquel puerto que ha salido també ha salido hace unos días el juez diciendo oiga, que desvergüenza sáquenlos de aquí hay cuarteles vacíos hay miles de hoteles que estan cerrados llévenselos de aquí, ¿no? Sí, és molt contradictor i tot llegat a això Sí, sí Ai, Déu meu, què farem? Arriba con ACDC i su música que suena igual que siempre a ver si m'agre i su música que suena igual que siempre y su música que suena igual que siempre La ciencia, la filosofía, el deporte, la música, el humor, la política, la literatura, el cine, la tecnología. Un tiempo de Radio Único con voces diferentes. Así es, Dem. Bueno, pues ahora os presentaremos al primer colaborador, Pablo Piquer, batería y técnico del programa y que nos dirá algunas cosas, nos presentará alguna canción. Veritablemente no en tengo ni idea de lo que nos dirá a continuación, así que aténs. Veritablemente no en todo. Veritablemente no en todo. Verylan. Hola, bienvenidos al segundo episodio de mi miniserie de Nasty Stem. Hoy os presento a Nickelback. Al igual que el grupo que os mostré en el primer episodio, Nickelback también son canadienses, pero se asentaron en Vancouver. Han vendido más de 60 millones de copias en todo el mundo, y están ubicados en la undécima posición de ventas musicales de la década de los 2000. Y también tienen el segundo lugar en ventas de grupos extranjeros en los Estados Unidos, después de los Beatles. El nombre de la banda proviene de la palabra Nickel, moneda, que Mike Kruger utilizaba frecuentemente para devolver el cambio cuando trabajaba en la cafetería de Starbucks. El estilo de Nickelback viene definido por su sonido de rock moderno en directo, con tintes grunge. Algunos críticos afirman que hay pequeñas influencias de heavy metal y del country en su música. Se les suele identificar como banda de hard frog, siempre matizado con toques melancólicos. Sonando se encuentra su tema When We Stand Together, de su séptimo álbum de estudio Here and Now, de 2011. El estilo de Nickelback 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 ¡Gracias por ver! 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 Por ahora nos conformaremos con escuchar How You Remind Me del álbum Silver Side Up del 2001 y con ella me despido hasta el siguiente capítulo con una nueva banda. Hasta entonces disfrutad del sonido de Canadá. Piquer se despide. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!